MULA DJ Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Oh, 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 oh Déjame, déjame, déjame De verdad tienes lo que me gusta Y aclaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Cuando fuere al cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, puede control Cuando tú lo mueves, te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saldamos Bailas, conseguimos la fuerza Ahí, ahí, nadie nos pare Ahí, ahí, pero siempre el mundo Ahí, ahí, aquí no te es una hora Y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Los que ayer Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Sumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Sumba casi te luce Muévelo, muévelo Me suelte bien te ves Tú solito dices que quieres de mí Acaríciame No lo acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte